Bueno, la verdad estoy muy contento de ganar estos premios que nunca esperaba este año tan joven, ser campeón, ser campeón No, no hace falta Juan Juan Romero Quiero agradecer en realidad a todos ustedes estoy acá gracias a que jugué todos los días con cada uno las partidas que perdí las que gané, un poco más que perdí aprendí mucho de cada uno que me ayudó a ser un mejor poder que es y también ser una de las mejores personas